¿Qué tal amigos? Otra semana con vosotros. Esta semana voy a empezar una trilogía de santos que tiene que ver mucho con mi barrio, Ruzafa, con las fechas que estamos en estos momentos. Empezaremos hoy con San Blas, ya que como todos sabéis y si no os lo digo, hoy es día 3 de febrero y en Ruzafa es una gran fiesta, San Blas. Aunque este año, como todo, será muy diferente. Seguiremos en esta trilogía con San Vicente Mártir, que fue el pasado 22 de diciembre, y nuestro patrón de Valencia y uno de los santos de nuestra catedral de Ruzafa. El último será San Valero, que se celebra el 29 de enero y nuestra catedral de Ruzafa está dedicada a él también. Fijaros que solo en 13 días se encuentran las celebraciones de los santos más famosos de Ruzafa. Pero bueno, vamos a empezar por San Blas. San Blas nació a finales de siglo III en la ciudad de Sebaste, que se encuentra en Armenia. Veremos que nació en una familia noble y acaudalada. En esto coincidirán los tres santos, que pronto os conoceremos. Estudió para médico y llegó a ejercer, pero mientras ejercía como médico, también ejercía con su apostolado y difundía la palabra de Jesucristo. Pronto se hizo muy famoso en su tierra por ser buen médico y por ser buen profeta y fue nombrado obispo de Sebaste. En esa época dominaba el imperio romano y al frente estaba su emperador Licino, que como sus antecesores y en especial Diocleciano, le dio por perseguir a los cristianos. No le quedó más remedio a nuestro santo que esconderse en una cueva a las afueras de la ciudad, en el monte Argeus, para no ser detenido y empezó a hacer una vida de ermitaño, aunque por la noche bajaba a la ciudad para ayudar a su gente. En este momento empieza la leyenda. ¿O no? A su cueva se le acercaban muchos animales salvajes y a muchos de ellos los curó, con lo cual siempre estaba rodeado de estos animales. Mientras, el gobernador romano Agrícola seguía con la persecución de los cristianos. Cuenta la leyenda que los cazadores del gobernador salieron a cazar y se dieron cuenta de que delante de una cueva se agolpaban muchos animales salvajes, con lo cual la curiosidad se acercaron y descubrieron dentro de la cueva a San Blas, con lo cual lo detuvieron. El gobernador Agrícola intentó por todos los medios que renegara de su fe y que adorara a los dioses romanos, lo cual jamás hizo San Blas. Él nunca renegó de su fe. En el momento que iba camino al martirio por la ciudad, se le acercó una madre con un niño, al cual se le había atravesado una espina de pescado en la garganta. El niño estaba a punto de morir y cuenta la leyenda que San Blas le puso la mano en la cabeza del niño y rezó por él, y el niño inmediatamente se puso bien y desapareció la espina de la garganta. Hay quien dice que como era médico no le costó mucho hacer que la expulsara, pero la leyenda ha llegado a nuestros días como el milagro más importante de San Blas. Al pobre de San Blas después de martirizarlo le cortaron la cabeza. Esto pasó en el año 316. Después de morir dicen que aún hizo muchos milagros a la gente que se encomendaba a él. Pocos años después del martirio de San Blas, su país, Armenia, se hizo cristiano. Esta es la breve historia resumida de nuestro San Blas, que desde entonces se convirtió en el protector de las enfermedades de la garganta. Cuenta José Verdeguer, expárroco de San Valero, que la tradición de San Blas en Ruzafa viene desde la Edad Media. Edad Media. San Blay Glorios, como se conocía y como se denomina en Ruzafa. Se celebra el día 3 de febrero, es decir, hoy, y su acto más importante y central es la procesión del santo. Se venerará también la reliquia del santo que se encuentra dentro de un reliquario de plata en la iglesia. Aparte de la bendición de los panets y el aceite bendecido. Ahora, en vez de panets, son galletitas bendecidas, las cuales están muy buenas. Que no hay ruzafeño que se precie que no pase a comprar su paquetito de galletas para la gola. Las madres llevan a los niños a pasarlos por su manto para que les cuide la garganta. Y para su protección se pronuncia la siguiente frase. San Blay Glorios, deis a melchic y emportat la tos. San Blay Glorios, deis a melchic y emportat la tos. Estos días son días de fiesta en Ruzafa, donde se montan las paraetas para vender el típico porrat y demás frutos secos, orejones, etc. Y la gente sale a la calle. En fin, este año no podrá ser, pero seguro que en 2022 se hará una gran fiesta por este santo ruzafeño. San Blas. Chequebo.